La vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Venció su Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Ahí el león Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos No pases por esta Alamanca, que ahí me llena el recuerdo Vete rodeando heredas, no pases porque me muero El grito de la montaña, del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El grito de la montaña, del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita, se ve Dolores Hidalgo Ahí quedamos paisanos, ahí es mi pueblo adorado